Este año hemos empezado un poco recuperando lo que trabajamos el año pasado con las máscaras y estamos organizando propuestas nuevas. Este año la idea es trabajar mucho con el arte textil y hacer, crear obras o productos usando todos los elementos textiles, es decir, hilo, lana, vellón, todo lo que tenga que ver con la cuestión textil. Esa es la propuesta. ¿Hace cuánto que participás de este taller y por qué decidiste inscribirte? Participo desde el año pasado, fue la primera vez que participé, ya había visto otros trabajos años anteriores, pero no había tenido la oportunidad de participar y este año que pasó fue virtual y bueno, los horarios por ahí fueron convenientes y decidí participar. ¿Hay alguna técnica o tema que te guste más trabajar en este taller? Me gusta explorar varios temas. Por ahí somos un grupo y estamos explorando propuestas distintas, temas distintos para trabajar en grupo y armar una propuesta más colectiva. El año pasado la propuesta fue bastante individual, fue singular, cada uno fue proponiendo lo que quería hacer, pero este año pensamos en una propuesta colectiva. Me gustó mucho la cuestión textil, explorar toda la parte textil, eso me cautivó, más allá de que trabajamos otras técnicas, es decir, con otros materiales, pero me gustó mucho esa parte. Y bueno, quisiera este año explorar qué más se puede hacer con lo textil, que no sea plano, que sea bidimensional, que tenga otra dimensión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!